La chica electrónica, si tuvieran la oportunidad de verla hoy, viene con un atuendo muy evidenciativo. Y una amarga impaciencia me ocasiona vivir, tan separada de ti. Pensar que no he de verte otra vez, fingir que soy feliz sin tu amor. Llorar con mi dolor, la vida inclemente me separa de ti. Y una amarga impaciencia voy sufriendo por ti. En la multitud busco los ojos que me hicieron tan feliz. Y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí. La vida inclemente me separa de ti. Y un siglo de ausencias voy sufriendo por ti. En la multitud busco los ojos que me hicieron tan feliz. Y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí. La vida inclemente me separa de ti. Y un siglo de ausencias voy sufriendo por ti. Y un siglo de ausencias voy sufriendo por ti. Y un atuendo muy evidenciativo. Evidenciativo. Acabas de inventar una palabra. Sí, claro. Evidenciativo. Y le jala y le jala. ¿Para qué se ponen así y luego están jale y jale? Sí, ¿para qué se lo ponen si luego se lo van a retar? No me siento incómoda, me gusta cómo se dice. El medallón es de un viaje a Oaxaca. No, el medallón ya quedó borrado. Después de que pasó uno la vista por una transparente, casi una oblea trae de blusa. Yo creo que sin él casi. ¿Ah, sí? Una oblea compleja. Sí, claro. Es que aquí hace mucho calor. Ajá. Ay, qué chico. ¿Para Baby Doll? Exacto. No, no, no. Tampoco no. Muy transparente. No, parece media fina, ¿no? Sí. Sí. Exacto. Y hay unos chones también que se hacen de ese tipo de... Sí, claro. Para las mujeres que actúan bailarinas y eso, para que no se les vean las costuras y eso. Ah, qué bien sabe. No, bueno. Me contaron. Sí, sí. Me contaron. Mencionó Adela la palabra evidenciativo para describir el vestido de Argelia. En ningún diccionario está esa palabra. Adela, ¿por qué inventa palabras? Ay, porque quise inventarla. Mañana la mando a la Real Academia, don Coque. No fue para Argelia. ¿Eh? Escuché bien. Y sí, yo dije, tú me señalaste, ¿no? Que la estaba inventando y yo te dije, sí, la inventé. Porque fue la que encontré más propicia para describir. ¿Y para quién era, pues? Para la chica electrónica.